Buenas tardes, le decimos a César Yuse, quien nos informa de un encuentro de médicos epidemiólogos quienes se reunieron en las instalaciones del EQ911. Ellos explican cómo enfrentar el coronavirus. César, buenas tardes, te miramos y escuchamos. Acá en el EQ911, médicos galenos del Hospital Eugenio Espejo, así también como de la Universidad Católica, hicieron un análisis del coronavirus, haciéndole referencia a la influenza de 2009, conocida como H1N1. Algo similar existe entre las dos cepas han manifestado. Vamos a presentarles algunos testimonios de galenos que se hicieron presentes en esta conferencia. Y fundamentalmente, pues, en lo que les decía, debe haber coordinación pública y privada, porque en algún momento, pues, nosotros ya no tendremos capacidad de hacer tantos exámenes por medio de lo público. Tenemos que ayudarnos en privada. Sabemos que los laboratorios, algunos laboratorios privados, tienen la suficiente calidad para hacer. En la época en que éramos médicos, allá en el 2009, ahí comenzamos a ver los casos y no sabíamos, no entendíamos. Yo era médico familiar, en una consulta, médico epidemiólogo, recién llegado. Y tuve que entrar a una sala, a un cuarto, con una mascarilla N95, que por primera vez escuchaba que era la N95, y atender pacientes. No somos expertos, pero estamos aprendiendo, dijo uno de los galenos conferencistas acá en el EQ91, pero que sobre todo hay la voluntad y las ganas para combatir a esta nueva enfermedad. Es lo que les podemos detallar, informar desde el centro de la capital.